Y sucedió que por aquellos días, se promulgó un edicto de César Augusto, para que se empadronase todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria, y todos fueron a inscribirse, cada uno a su ciudad. José subió también desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, y lo reclinó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Por aquellos contornos había unos pastores, que pernoctaban al raso, y velaban por sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de luz, y ellos se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, No temáis, Porque he aquí, Os doy nuevas de gran gozo que serán Para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, En la ciudad de David, Un salvador, Que es Cristo, El Señor. Y esto os servirá de señal, Hallaréis al niño, Envuelto en pañales, Acostado en un pesebre. Al instante apareció junto al ángel, Una multitud del ejército celestial, Que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz, A los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Escuchemos lo del ángel, Para que tengamos paz, Más allá de todas, Las crisis y los miedos que tenemos, No teman, Les traigo una buena noticia, Que causará gran alegría, A todo el pueblo. Hoy les ha nacido, En la ciudad de David, Un salvador que es el Mesías, El Señor. Mis queridos hermanos, Jesús, Él es nuestra vida, Y nuestra luz. La vida, Es presencia del amor de Dios, En el corazón del hombre. Alegrémonos, Jesús nació ya como hombre, En nuestra historia, Hace poco más de dos mil años, Pero lo maravilloso de su amor, Es que hoy sigue naciendo, Como Dios en el corazón de cada hombre, Nuestro pesebre, Para darnos vida en abundancia. San León Magno, Papa, Nos decía, No hay razón para estar triste, ¿Por qué? Porque, Esta presencia amorosa de Dios con nosotros, Nos vuelve a la vida. Y también San Agustín nos decía, Despierta hombre, Por ti Dios se hizo hombre, Es decir, Que nosotros somos lo más importante para Dios. Navidad es tiempo de esperanza, De nacer con Jesús, A nuevas oportunidades en la vida. Todo puede ser mejor con Jesús. Tenemos problemas, La pandemia, Dificultades económicas, Problemas familiares. Necesitamos entonces, Aprender de los pastores, E ir al pesebre, Para aceptar a Jesús, Como el Señor de nuestras vidas, Y así darle sentido, Nuevo, A nuestro vivir cotidiano. Si con Jesús, Todo es diferente. Que nosotros regresemos, Como los pastores a nuestros campos, Con alegría. Despertemos en esta Navidad. Si despertemos por ti, Y por mí, Dios se hizo hombre. Mis queridos hermanos, Que no acontezca, Como nos dice San Juan, En el capítulo primero, Versículo 11, Que vino a los suyos, Y los suyos no lo recibieron. Ante este Dios que nace, No le digamos no a Dios, Pero si, Ni tú ni yo le digamos no a Dios, Nunca le digas no a Dios, No prefieras las tinieblas a la luz. Mis queridos hermanos, No hay Navidad, Ni vida nueva sin Jesús. Navidad, Nos dice el Papa, Emérito Benedicto 16, Es vencer el egoísmo, Que invade muchos corazones. Si, Venzamos el egoísmo, Nazcamos al amor, A la fraternidad, A la paz. Es decir, Necesitamos poner a Jesús, En el centro, De lo que somos y hacemos. Pero también ayudemos a Jesús, A nacer en las otras personas. Anunciemos con nuestra vida, La alegría del nacimiento, Del Señor a nosotros. Que seamos como el ángel, Promotores de la buena noticia, Jesús ha nacido. Es decir, Seamos buena noticia y presencia, Del Dios amor, Del Dios misericordioso, Con nuestras buenas y nuevas actitudes y obras. Seamos amables, Y más positivos, Y también sonrientes. Una Navidad bien vivida, Nos prepara a vivir mejor el año que termina, Y a construir un año nuevo, En bendiciones de Dios con nosotros. Ánimo, Como los pastores caminemos, Con nuevo impulso y determinación, Bajo la mirada amorosa del Señor Jesús. Seamos felices, Regalemos amor. Feliz Navidad, Quiere decir feliz presencia de Dios, En nuestros corazones, Y en todo lo que hacemos. Feliz Navidad en sus familias. Que Dios les bendiga y ánimo, Con Jesús, Venceremos y estaremos de pie. Feliz nacimiento de Jesús, En sus vidas. Feliz Navidad.